La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de las zonas limítrofes del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en las zonas limítrofes van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y el paro armado de la guerrilla del ELN deja incalculables pérdidas para los pequeños comerciantes en la terminal de transportes de Arauca. Hoy se normalizó nuevamente el movimiento. El paro armado que adelantó las guerrillas del ELN en el departamento de Arauca le dejó pérdidas incalculables a los comerciantes de la terminal de transporte del municipio capital. Realmente los comerciantes del terminal como los transportadores nos vemos muy afectados por este paro, ya que no se genera ningún tipo de movimiento en el terminal, no hay ingresos, como lo ves está totalmente cerrado, entonces nos perjudica bastante ese tema. Los comerciantes de la terminal manifestaron que el promedio de pérdidas es de 400 mil pesos diarios. Un promedio de entre 400 y 450 mil pesos diarios en movimiento que se ve afectado el local acá por el tema del cierre del terminal. Al parecer volvió la normalidad a la terminal de transporte de la capital araucana. Sí, esperamos que mañana, como se ha dicho que eran tres días, que realmente esto pase y ya date todo normal acá en Arauca, porque siempre que hay paros en Arauca, pues el terminal que se más se afecta. Los comerciantes y transportadores esperan que no se vuelva a presentar nuevamente esta parálisis, porque los dejaría prácticamente en la quiebra.